Este programa es presentado por MiPapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero Gran pollo, gran pollo que te espera Con sabor a Venezuela EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado Duélale a quien le duela Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV Que está, como todos ustedes saben, donde tú estés Y por cierto, ya por varias horas hemos recibido muchísimos, muchísimos mensajes De alegría, de satisfacción por esta nueva difusión A través de HB Multiplay en el Canal 90 Colombia, Bogotá y sus municipios aledaños Muy pronto todo el territorio nacional Saludos especiales, no es que a todos los demás No los saludemos con el mismo cariño todos los días Pero saludos especiales a esos nuevos televidentes A través de este servicio de televisión por suscripción Repito, Multiplay en el Canal 90 HB Multiplay en Bogotá y municipios aledaños Bien, hoy es jueves 11 de agosto Yo soy Miguel Ángel Rodríguez Junto a todo el equipo técnico y profesional Sale el madrugador de EBTV, les decimos los buenos días a la cuenta de uno, de dos De un, dos, tres ¡Buenos días! Esto sí se pasaron hoy, hasta me asustaron Casi salgo corriendo Así se empieza el día Epi, yo que ando con un dolor de espalda Y venía así medio acoquinado Eso se llama un corrientazo Sí señores, rispero todo el mundo Hoy vamos a estar hablando con Carlos Ramírez López Abogado, el doctor Ley, entre otras cosas Nos va a destapar la olla de la Corte Penal Internacional Sí señores, como ustedes saben Es odioso el cómo ha pasado tanto tiempo Y no hemos vuelto a saber absolutamente nada De la investigación por crímenes de lesa humanidad Contra Nicolás Maduro Y el resto de su corte de abusadores y violadores de derechos humanos Que por violación a los derechos humanos Presidios políticos, torturas y tratos crueles inhumanos Está el expediente de Venezuela 1 Pero eso llegó porque, bueno, recusó el fiscal Tare William Saab Al fiscal Karin Sam de la Corte Penal Internacional A la sala de actuaciones preliminares de la Corte Penal Internacional Ahí ¿Y quién está ahí? ¿Y quién es ponente de ese caso? Miren, se destapa la olla con el doctor Carlos Ramírez López Quien tiene los detalles Al dedillo No se lo pueden perder el día de hoy Como hoy no se pueden perder tampoco ustedes Testimonio de vida Del venezolano de la vida real No de la narnia esa Ni de la mentira propagandística Del régimen dictatorial Que hoy les voy a echar un cuento de eso Pero bueno Se van a tener que agarrar muy bien de sus sillas Para no caerse para atrás Como Condorito, ¿no? Ella se llama Anabel Colmenares Perdón, Camacaro Y ella está dispuesta a hablar con nosotros Desde el Estado de Lara, Venezuela Ella representa a los pacientes renales Que son apenas un grupo de los tantos grupos Que son testimonio vivo y manifiesto De por qué cuando se habla de crisis humanitaria agravada Realmente estamos hablando de una muy grave crisis humanitaria Así que no se lo pueden perder Mi querido Simón Javier Venga conmigo a qué pasó mientras dormíamos Amigas y amigos Porque esta primera parte del programa La voy a titular algo así como que Les quieren ver hasta los huesos Están entre la espada y la pared Y he juntado en esta primera parte tres historias Una rimbombante Porque es un nombre conocido a nivel mundial Otra espeluznante Son casos conocidos a nivel continental Y otra conocida en Venezuela Que nosotros estamos empeñados A través de EBTV En darle muchísimo, muchísimo Espacio y caja de resonancia Comencemos, amigas y amigos EBTV Online Le quieren ver hasta los huesos Sigue la saga del expresidente Donald Trump EBTV Online Donald Trump se niega a responder Preguntas en investigación civil de Nueva York Donald Trump se negó el miércoles A responder preguntas bajo juramento de Nueva York En una investigación civil Por presunto fraude financiero En el negocio de su familia En medio de una tormenta política Tras el allanamiento de su mansión en Florida Por el Buró Federal de Investigaciones Y ustedes recuerden que hay tres cosas Y una ñapa La ñapa es quizás lo más importante Tres cosas Primero Esta investigación por la cual Él se acogió a la enmienda número 5 De la constitución Es decir No prestó declaración Y tiene que ver Con sus asuntos como empresario Segundo El tema en el Congreso Por lo que ocurrió En la sede justamente parlamentaria El 6 de enero del año 2021 La toma el Congreso en los Estados Unidos Y luego El tema por el cual Se habría allanado Su casa en Mar-a-Lago En Palm Beach Es decir El que habría tomado Material Clasificado Material que tiene que ver Con la seguridad nacional Y lo habría trasladado Él como si fuese Cosa personal Siendo este material Habido A cuenta de Su rol presidencial Y la ñapa Bueno la ñapa Es que de un momento a otro Donald Trump Va a Anunciar Su candidatura presidencial Y punto Hay que esperar eso ¿Para qué lo vamos a callar? Esto viene así Porque estos escándalos Aunque digan O pretendan No se sabe judicialmente En qué va a parar todo esto Sentarlo y anularlo La verdad es que En términos de opinión pública Como se los decía ayer Le ha metido Mucha chispa Mucha batería Mucha energía Una carga explosiva Adicional Allá El explosivo talante Electoral Empresarial Y personal De Donald Trump Y ese era el primer caso Que vamos a De inmediato Reseñar Con un despacho De la Voz de América Sobre lo ocurrido Ayer en Nueva York Cuando Donald Trump Dijo Aquí estoy Pero aquí Miren Pim pum Me callé Adelante por favor Era el momento Que llevaba evitando Pero bajo la recomendación De sus asesores legales El expresidente Donald Trump Llegó a las oficinas De la fiscal general De Nueva York Letitia James Para declarar Bajo juramento En el caso En su contra Por tergiversar El valor De sus propiedades Engañar a prestamistas Y a la administración De impuestos Sin embargo El exmandatario Se acogió A la quinta enmienda De la constitución Y no respondió A las preguntas Declaró la quinta enmienda Que le va a dar Una protección General Pero también Le va a traer Este El prejuicio De que En un caso civil Un jurado Podría usar eso En su contra Y tomar una Lo que se llama Una inferencia Negativa Negativa En el sentido Que por hecho Que rehusó Declarar Podrían usar Esa Non declaración En su contra Y eso Lo que podría hacer Es subir O aumentar El castigo O la condena civil Trump ya no será Encausado por desacato Y su silencio Empuja a la fiscal general A seguir con el caso Con otros medios Y declaraciones Como la de los hijos Mayores de Trump Ivanka y Donald Jr También investigados Pero que si respondieron Al interrogatorio Yo creo que está más Preocupado por lo que Hizo el departamento De justicia De lo que está Comparado a lo que Está sucediendo En Nueva York Con el procedimiento Civil de Leticia James Básicamente Ya le ha parado A James El caso Este No totalmente Porque todavía Ellos tienen documentación Que lo puede Perjudicar En el caso civil Trump se ha referido A la investigación Como una operación De acoso político Y en un comunicado Dijo que se negó A responder las preguntas Amparado en los derechos Y privilegios Otorgados a todo Ciudadano de Estados Unidos Amigos El reporte Sobre lo último Del expresidente Donald Trump Esto pica Y se extiende Como pica Y se extiende Voy al segundo capítulo Que les dije Que esto eran Tres niveles El segundo capítulo Continental En menos de un año Ya le habían abierto Cinco Investigaciones Varios intentos De remoción De su rol Presidencial Me refiero A Pedro Castillo El mandatario Peruano Y durante Las últimas horas Ha habido Allanamientos También Y ha habido Pues muy recientemente Una entrega La de su cuñada Y es decir Ya le están Soplando en la nuca A Pedro Castillo Sobre la posibilidad De que No solamente Pudiera ser destituido Por casos de corrupción Tráfico de influencia Valimiento De suposición Etcétera Etcétera Que estoy inventando Aquí los hechos Delictivos De acuerdo a lo que yo sé De derechos por Venezuela No sé cómo será En Perú la cosa Pero esto va así Venga Vamos con EBTB online También la cuñada Del presidente de Perú Se entregó a la justicia Tras inéditos Allanamientos La cuñada Del presidente de Perú Pedro Castillo Jennifer Paredes Se entregó este miércoles A la justicia Que la buscaba Por supuesta corrupción Tras inéditos Allanamientos A la residencia Del Palacio de Gobierno Y la vivienda familiar En su búsqueda Les ha tomado por sorpresa A los fiscales La entrega de mi patrocinada Dijo el abogado Estamos en el interior De la fiscalía Sobre Jennifer Paredes Que considera La pareja presidencial Como sus padres Existe desde el martes Una orden de detención Preliminar por 10 días Por su presunta participación En una red de corrupción Y lavado de activos Que según la justicia Estaría dirigida Por el mismísimo Presidente Pedro Castillo A esto no hay que perderle pista Se lo estamos proponiendo En consecuencia En esta primera parte Del programa Trump Pedro Castillo Les quieren ver Hasta los huesos Google Boy Yo no estoy diciendo Que tiene la razón ¿Quién no la tiene? Pero esto es así Y vamos al tercer nivel Una señora Elsa Castillo Aquí colocamos En varias oportunidades Su testimonio A propósito de la protesta Contra la ONAPRE La directiva de la ONAPRE Que se está robando Los sueldos Los salarios Las prestaciones Los bonos vacacionales Porque acabaron Con la plata Y eso que se jactan De decir Los del régimen Dictatorial venezolano Que la economía Del país Está creciendo Y que hay mandatarios Del mundo entero Que van a hablar Con Maduro Para ver Cómo es que lo han hecho Con sus propios motores Que aquí nosotros Les dijimos Los propios motores Tienen que ver con que Por ejemplo El 14% De los ingresos De los últimos años Han tenido que ver Con actividad En narcotráfico Qué motor tan sabroso Tan presentable ¿Verdad? Qué orgullo Para ellos sí Para uno no Nunca jamás Elsa Castillo Se llama ella Ayer estuvo Entrevistada Por nuestros compañeros Carlos Acosta Y Jennifer En Jessica Y que ver Jessica Y Jennifer Bueno Jennifer López Estaba pensando En Jennifer López ¿Qué vamos a hacer? A esta hora No puede pensar En Jennifer López Y Jessica Vallenilla Ahora ¿Quién aguanta La Catuar? Ay me confundió Con Jennifer López Ella es más linda La Catuar Que Jennifer López Bueno Dice Google Boy Bueno Fueron Entrevistada Elsa La señora Elsa Castillo Por Jessica Quedé desubicado Con lo de Jennifer López Por Jessica Y Carlos Acosta Al mediodía Y allí dijo Que a ella También la están persiguiendo Vamos a verla Vamos a verla La coalición Nacional Sindical Que nos desplazamos En el vehículo De uno de nuestros Compañeros Constantemente Nos siguen Nos seguían Siempre Con un vehículo En el día En el día de hoy Notamos Que nos están Siguiendo Con dos vehículos O sea Cada vez Que nos vamos A bajar Que van a dejar A uno de nosotros En la casa Y tenemos que hacer Toda una suerte De carambolas Para evitar Algún problema Ningún funcionario Se le ha acercado Hasta este momento No le ha dicho nada Y que dijo El San Castillo Dijo Que a Maduro Le faltó Educación Que ella no tiene la culpa De que no haya querido estudiar Educación Incluso A punta y regla De sus maestras Porque odia A los profesionales Y es verdad Porque no respeta A los trabajadores Y es verdad Porque quiere engañar Hoy día A todo el mundo Con eso De que no hay plata Para los trabajadores A causa de las sanciones Y es mentira Porque las sanciones Vinieron luego De que se vilaron Se robaron Se embolsillaron Más de 700 mil millones De dólares Hay que verle el ojo A eso Más de 700 mil millones De dólares Que eran Los salarios Los bonos Las prestaciones Etcétera Etcétera De todos estos trabajadores Ahora la quieren meter presa Le quieren ver hasta los huesos Los potenciales Nuevos presos políticos Oído al mundo Oído a toda Venezuela Todo el mundo Ojo pelado Porque hay que salir En su defensa Un abrazo Mi querida Elsa Hoy estaremos hablando Con Anabel Camacaro Gente como tú Ya venimos Amigas y amigos Y vamos Al regreso Por favor Yo les pido Ya de antemano Me disculpen Pero búsquense Unas sogas Y amárrense A los A sus sillas Para no caerse Para atrás Como Condorito ¿Cómo es que suena Cuando se cae Condorito? Plop P-L-O-P Plop 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 Vamos a la pausa Y ya venimos con más Duélale a quien te duele P-L-O-P 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 P-L-O-P